Hemos recibido esta mañana a los empresarios del transporte urbano de pasajeros con los distintos bloques políticos, donde nos han dado su visión sobre la situación que se está viviendo. Teníamos también pautado una reunión con la UTA a las 11 horas, pero no se pudo llevar adelante porque la suspendimos en virtud de que se habían anunciado cortes de puentes y esto consideramos que es una metodología ilegal y es una metodología que nos retrotrae a tiempos que no queremos volver. Ya está abierta la mesa de diálogo, la idea es poder dialogar en paz y avanzar en ese sentido. De la última información que tenemos, de las seis empresas que hay en el sistema, tenemos tres que han concluido de pagar el mes de junio completo y deben el aguinaldo solamente. Tenemos otras tres que deben en distintas proporciones, una en el 60, otra en el 40 y otra en el 20, el mes de junio y el aguinaldo. De arranco, un conflicto que no tiene razón de ser, de llegar a los niveles, a los ribetes, a los que llegó, donde hubo expresiones desafortunadas por algunos representantes de la institución gremial y también por algún representante de la Cámara de Transporte. Siempre nosotros hemos planteado que en situaciones de crisis tiene que primar la madurez, la responsabilidad, la sensatez. No hay que salir a hacer uso de los medios de prensa para tratar de agitar o ganar adeptos. Cuando hay situaciones de crisis hay que buscar soluciones. En el día de hoy, los empresarios del transporte urbano y pasajeros ya recibieron el impacto del pago del porcentual de atributos sociales que le compete a Nación. Han venido recibiendo todo lo que son las compensaciones tarifarias en tiempo y forma, así que estarían dadas las condiciones como para que la medida de fuerza esta se levante.